De verdad que no te miento, que es tan puro el sentimiento No encontrarás a nadie para nada, que te quiera tan de verdad De verdad de la buena Mejor dime dónde estás y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte algo inolvidable Oh, me vuelvo, me vuelvo loco, me vuelvo Mami, ¿qué me dices que te está pasando? Que yo te estoy haciendo enloquecer Mami, ¿qué me dices que te está pasando? Que ya no puedes dejarme de creerme Que es mi forma de mirar Seguimos fluyendo, bailando, jugando con tu, con tu, con tu Bum, 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 bum Cuando tú te pegas yo te juro no me quiero despegar Y digo bum, 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 bum Tiki-tiki, tiki-tiki-tiki La baila despacito pa' que yo la mire así Tiki-tiki-tiki, tiki-tiki-tiki La baila despacito pa' que yo la mire así Pum-pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum Tiki-tiki-tiki Tu vas a olvidar Tu vas a bajar, bebé Y algo bajaste mal Porque me voy a enloquecer Tiempo pa' olvidar Tu vas a bajar, bebé Y dime cómo hiciste si tú no me cerraste ¿Quién me subió pa' las nubes para luego así bajarme? Aprovecha la ocasión para perder el control Ya tú sabes mi intención Y solo dime si yo estoy en tu conciencia Bebé se acabó De llorar por ti me duele la cabeza Es hora de hacer borrón y cuenta nueva Cuántas noches acumulando por ti Me voy pa' la fiesta, fiesta Hey, pa' olvidarte Y me llenaste de dolor Y no me importa nada lo que sientes Cuando lloraba estuviste ausente Y mi amor Tú te llevaste mi ilusión Esto no es sincero Nada de lo que dices Háblame bajito Que nadie se entere Dímelo al oído ¿Qué es lo que tú quieres? Háblame bajito Mientras tú te... La noche está buena Pa' bailar sin pena Y estar vacilando Atrévete que nadie nos conoce Arriesgate que tú sabes Que la noche está buena Pa' bailar sin pena Y seguir vacilando Atrévete... Quiero quitarte el agobio Cuando acabes tu día A las tres de la tarde Quedarme contigo a matar el sillón Mientras... Oh, amor Te prometí amarte Siempre pasara lo que pasara Pero va pasando el tiempo Y de ti ya no sé nada Una mirada Que te busca desesperada Horizontes que consumen